5 50 derechas de media, más más, por adentro Izquierda a fondo, 80 Sube por derecha a fondo y 50 Izquierda nada menos, más 50 izquierda nada menos, 50 Izquierda a fondo, 50 Tarde 50 Sube con derecha media 30 Izquierda de nada con derecha de media menos Poco tarde ojo la salida 20 Derecha a fondo y 30 Izquierda 1 y medio, larga En larga y derecha a fondo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video